Hola, ¿qué tal Majoni? Bienvenido o bienvenida al Giro Sontestón Soy Ori, aunque no esté centrado, soy Ori, aunque no me conozcas Y vamos a hacer un repaso a las notas del parche que pusieron ayer, del 15 de julio Que es el, si no me equivoco, el 50.1.8, no sé qué, un parche de equilibrio Ya sabéis que no es un parche completo, es un .1. algo Y vamos a mirar, a ver qué nos cuentan No está en español, así que vamos a traducirlo No, debería ser muy complicado, esperemos Pero ya sabéis, el Giro lo tiene un poquito de lado Y si encima es un parche de equilibrio, a veces tardan en ponerte las notas del parche De hecho, en Battle.net, si le dais a notas del parche, no os aparece A mí, al menos no me aparecía, he tenido que trastear por Google hasta encontrarlo Bueno, por la web de Blitard Y vamos a ello, veamos qué tenemos Héroes, como es un parche de balanceo, de equilibrio Supongo que habrán tocado bastante héroes A nivel 1, talentos de Vulcano Bueno, Adrenaline Steampack, no voy a traducir los talentos Pero sí voy a traducir, pues si puedo Lo que van cambiando los talentos A nivel 1, Adrenaline Steampack, un talento activo Como funcionalidad añadida hace que Vulcano Cuando tiene un 80% más de la vida Gana un 25% de velocidad de ataque y un 10% de velocidad de movimiento También tenemos el Endurance Steampack Un talento pasivo Al que le ha reducido el tiempo de cooldown El tiempo de reutilización de 40 a 30 segundos Y le han ajustado la funcionalidad que hace que cuando se te daña Por debajo del 30% de la vida El Endurance Steampack se castea, se activa automáticamente Aunque no, aunque lo tengamos en cooldown Aunque lo tengamos ahí en tiempo de reutilización Y por último, el Neural Steampack Otro talento activo Ya sabéis que los talentos de Blaze, de Vulcano De nivel 1 son todos del Steampack, activos Bueno, no son todos activos porque hay una misión de recoger esferitas Pero son todos del rasgo Activos o del rasgo En cualquier caso El último, el Neural Steampack Aumenta la regeneración de mana de 30 a 40 Así que mejoras para Vulcano A nivel 1, a nivel 4 además Incinerator Gauntlets Un talento pasivo Lo han movido de nivel 7 hasta el 4 Diría que... Sí, es el que hace que tus autoataques Creo que hacen un poquito más de daño y son más anchos A lo mejor no hacen un poquito más de daño y son más anchos Tienen más rango Pero le han quitado El tema de incinerar los charcos de petróleo Con autoataques El tema de prenderlos Que estaba guay Porque no tenías que tirar la cup para prenderlos Pues eso ya no lo hace Este talento de Guanteletes Incineradores O como sea Es que la traducción Yo puedo... La traducción sería Guanteletes Incineradores Pero no me acuerdo cómo está en español O cómo os lo han traducido Si me estáis viendo desde América Como las traducciones son así libres No los traduciré Meltdown Un talento del trade Del rasgo También a nivel 4 Le han reducido La reducción de daño De un 7 al 8% Este es el talento que hace que cuando le das con el rasgo A los seres enemigos Reduces su daño Pues un 1% por stack Creo que se stack a 5 veces Así que sería un 5% Otro... Bufillo Aunque ha habido un nerfeo A pesar de que Los incineradores Se han movido De nivel 7 Al 4 A nivel 7 Tenemos Adesiv Petroleum Que lo han movido De nivel 4 Un talento de la W Le han aumentado La reducción De movimiento De un 30 al 35% Y la duración De la reducción De movimiento De 2,5 a 3 segundos Como funcionalidad Añadida Además ahora Hace que los autoataques Prendan Los charcos de petróleo Se han quitado Al talento Que te da amplitud De los autoataques Y se han puesto A este que produce La velocidad de movimiento Y no sé si La velocidad de ataque También en los charcos A decir El petróleo adhesivo Creo que es el que quita La velocidad de ataque Aparte de la velocidad de movimiento Que lo tiene de base ¿Verdad? Sí Es este Creo Tenemos a Cho Ojito que han tocado A Cho Gal Tenemos a Cho A nivel 1 De Will of Cho El talento Un talento del trade Lo han movido De nivel 20 A nivel 1 Y como nueva funcionalidad Matar Enemigos O sea Minions Esbirros Te da 1 Un stack De la voluntad De Cho De Will of Cho Y las muertes Y las muertes de héroes Te dan 10 stacks Ganas 1 De armadura Cada 30 stacks De Will of the Cho Of the Cho No Of Cho Y hasta un máximo De 10 De armadura Este Este bonus de armadura Esta queda Con la piel del ogro Así que Lo que han hecho Es bajar este talento Del 20 Al 1 Para convertir A Cho Tener esa posibilidad De ser más Tanqui Y darle Pues esa variedad De tener siempre La piel del ogro Activa Con ese talento Aunque si solo te da 10 De armadura A mi no me parece Para tanto Aunque es esta queda Con piel del ogro Que te da 50 Si no me equivoco Así que serían 60 de base No está mal 60 es un 60% Si no me equivoco A nivel 4 Tenemos Uppercut Talento de la Q Reducción de daño Del 7 Le han bajado El daño Por porcentaje de vida De 7 a 5% Un herceillo ahí Al puñetazo Pero como funcionalidad Añadida Cada héroe Al que le impactes Con el Sgt First Que es nuestra Q Reduce su cooldown En 5 segundos Así que Le han quitado daño Por porcentaje de vida Pero puedes estar ahí Tuguk Tuguk Todo el rato Cargando si das a varios héroes Porque 5 segundos No se que cooldown tiene Que tiene No se debe tener Entre 10 y 15 segundos De cooldown como mucho Entonces si das a 2 héroes Ya lo tienes Casi Casi A nivel 7 Además tenemos Power Surge Talento de la Q Como nueva funcionalidad Los héroes enemigos A los que das con el Con el La Q Con el puño El Sgt First Se les ralentizas 30% Durante 2,5 segundos Y ganas un 15% Y ganas un 15% de movimiento Cuando estás Casteando Cuando estás ahí Cargando Y estás ahí Chucu Con el Sgt First Y 2,5 segundos Después de haberlo usado Así que Una mejora Para build de Q Que la estaba Viendo bastante Más mejoras A la Q A nivel 16 Además tenemos Rant Gauntlet Un talento pasivo Perdón Al que le han incrementado La reducción De reutilización De un 5 A un 6% No creo que esto se note Mucho Y a nivel 20 Heal for the Flame Es un talento pasivo Lo han movido De nivel 1 Al 20 Es el que han intercambiado Por el primero que hemos visto Y como nueva funcionalidad Los ataques básicos Contra enemigos Hacen que exploten Ocasionando 21 Infligiendo 21 De daño A los objetivos Y 45 de daño A los objetivos cercanos Al que le estamos Esperando el autoataque Y este año Se dobla Contra héroes enemigos Se duplica Parece poco daño Pero es de base Me parece O sea no está nada mal Esto del Feel of the Flame Tenemos a Diablo Un toque a Diablo Ojito De base Shadow Charge Que es nuestra Q Le ha reducido el cooldown En un segundo De 13 a 12 Y le ha reducido El coste de mana De 70 a 65 Y Overpower Que es lo de También nuestra héroe Lo de coger Yuhu Le ha reducido el cooldown De 13 a 12 segundos Y el coste de mana De 40 a 35 Así que mejoras En la eficacia Del mana De Diablo Respecto a sus habilidades A nivel 4 además Life Leach Talento pasivo La curación Se ha incrementado La curación De 1,52% De la vida Máxima Cuando no estás Lleno de almas Y la curación Se ha incrementado Un 3 a 4% Cuando estás lleno De almas Este es el talento De los autoataques ¿Verdad? El Life Leach Creo que sí O sea una mejora De curación Hombre Iba a decir poco Porque es De un 1% Pero pasar de un 3 a un 4% Es un 25% Es mejor O un 33 en realidad No está mal No está mal O sea si le subas Un 33% A un 3% Un 33 del 3% Es un 1% Lo que significa Es un buceo gordo En teoría Visto desde ese punto de vista A nivel 13 Hellfire Talento de la W Tenemos que el daño por segundo A los enemigos Cercanos Ha incrementado De 15 a 17 Parece poco Pero ya sabéis Que estas cosas Están con los niveles Tenemos a ETC Por otro lado Face Melt Talento de Ah no es la W Creo Sí La W en sí Le han bajado el cooldown No Le han subido el cooldown De 10 a 12 segundos Así que en el CIO Es para ETC Y le han incrementado el mana De 50 a 55 Es todo lo que le han hecho a ETC Meterle más cooldown A su W A garros tenemos Bloodthirst Es nuestro W Lo de robar vida Y Chuku con el hacha No sé cómo lo hace Magia garrosera Los efectos de habilidad Ahora ocurren Al principio Del castillo de la habilidad En lugar de Al final Esto es una mejora Porque hace que No tengas que esperar La animación Para que te suba la vida Sino que es instantáneo Se refiere a eso Talentos A nivel 1 Bodycheck Talento activo La reducción del cooldown De 16 a 15 segundos Y la duración De La ralentización De 2 a 3 segundos A nivel 16 Tenemos Que han quitado Ah no Han reclasificado Mortal Combo Como un talento De la E Tenemos Road Landing Que lo han quitado Un talento De la Q De nivel 16 Ahora no sé cuál es El de aturdir Cuando tiras Creo no Pero es la Q Talento de 16 De la Q Ahora no caigo Pero nos lo han quitado Y la han puesto Como nuevo talento Seasoned Soldier Que hace que ganes Un 5% De tu vida máxima E incremente La ralentización De Groundbreaker Que creo que es nuestra Q En un segundo Y Bloodthirst Tiene una carga adicional ¿Qué es esto? O sea Me ha explotado el cerebro Es un talento Que te da 5% de vida máxima De base Después incrementa La ralentización De Groundbreaker En un segundo Y te da Una carga adicional De Bloodthirst Nunca había visto Un talento Que te diese Un poquito De cada cosa Bueno sí Tenemos el primer talento De Anduin Que te da Acceso a los 3 talentos Pero esto es muy raro Esto es que te de Un poquito De cada Te mejora Un poquito Por aquí Un poquito Por allá Es una Algo curioso Quizá Están experimentando Aquí Y a ver Como les sale A nivel 20 Tenemos Deathwish La mejora De la primera Heroica Con funcionalidad Dañaida Incrementa La duración De Warlock Challenge El Taunt En 0,5 segundos Y Deathly Calm Mejora De la segunda Heroica La reducción De daño De los enemigos Afectados Por la segunda Heroica Esto que hace Es un circulillo Lo han incrementado De 25 a 40% Esta por cierto Esta mejora De la Heroica La usa poca gente Y es súper buena Sé que el Taunt En área es increíble Para combos De equipo Pero reducir Un 40% El daño Antes era un 25 De la gente La quedas Con esa Heroica Que tiene un montón De rango Está muy bien Inner Raid Tanto activo También a nivel 20 Ya no Te mete En enfriamiento El Body Check Espera No lo que Ah no Ya no hace Que el Body Check Se recargue más rápido Body Check No sé qué es Y como funcionalidad Añadida Incrementa La reducción De curación Del Body Check Ah vale Es el El embate Es el talento Nivel 1 Que cargas un poquito Y le pegas un golpe Pues aumenta La reducción De reutilización Un 45% Adicional En lugar de De hacer que se recarre Más rápido Básicamente Tenemos a Johanna Johanna hacía un montón Que no la tocaban De base Iron Skin Es el trade Lo que nos hace imparables Le han incrementado El cooldown Del tiempo de reutilización De 20 a 25 segundos Así que esto es un nerfeo Bastante tocho Para Johanna Aunque tiene un talento Para reducir el cooldown Aún así me parece Bastante nerfeo El trade es lo mejor Que tiene Johanna Se vuelve imparable Y un escudo De absorción de daños Que es súper bueno Talentos a nivel 20 El Radiating Phase Talento Mejora de la segunda heroica El escudo divino Blessed Shield La duración Del stun De esta heroica Que es la de tirar El escudo Se reduce en 2 segundos De 200 a 1,75 En todos los objetivos Así que otro Nelfeillo Aquí En este caso Al segundo talento Al talento De la segunda heroica Al del stun De tirar el escudo Tenemos a Malganis Al que le retocaron Hace poco Pero no le he trasteado Mucho Y no se como se ha quedado A nivel 4 Echo of Doom Talento de la W Le han incrementado El daño de 54 a 60 W es Vale No es mucho Porque no es un daño periódico Es un daño de una sola cantidad Y 6 de daño Aunque sea de base Me parece poco A nivel 10 El Dark Conversion La segunda heroica De intercambiar la vida Le ha reducido el cooldown De 80 a 60 segundos Ojito Que son 20 segundos menos De cooldown Y además le han reducido El coste de manada De 70 a 60 A nivel 13 Tenemos de Night Beacons Talento de la E La duración De la ralentización La han incrementado De 2,5 a 3 segundos Mei Han tocado Mei Ojito A nivel 1 Heavy Pack Talento De la Q Le han reducido Con la reducción La reducción de reutilización Se han aumentado De 0,125 A 0,25 En el talento de la Q Vale Después a nivel 4 El Crystal Ice Este es un talento Del trade De la pasiva Le han reducido La reducción De reutilización Esto es un poco Enrevesado Pero es que es así De 15 a 10 segundos Antes reducí Este talento En 15 segundos La reutilización Y ahora en 10 Así que en el feillo También aquí Bueno no Lo primero No ha sido un nerfeo Ha sido un bufeo En el Heavy Pack Y además La duración De la armadura De habilidades Después de De la quirogenización Del activo Del rasgo Se reduce La duración De 2 a 1 A 1 segundo Es Bastante Es decir Solo duraba 2 segundos La armadura De las habilidades Después de usar El rasgo De la confederación Se ve que sí Ahora solo duró Un segundo Así que otra vez Que yo por aquí A nivel 10 La avalancha La primera heroica Su tipo de reutilización La han aumentado De 65 a 70 segundos Es la bola de nieve Super OP Y el muro De hielo Como nadie lo usa En comparación Le ha reducido El tiempo de reutilización De 90 a 70 Esto es para equilibrar un poco Le han puesto el mismo Colón A las dos heroicas Antes tenía Mucho más colón El muro Que la bola Para que veamos Y la bola me parece mejor Bueno el muro no está mal Es que es más difícil Más difícil usar Que la bola La bola tiene Más utilidad A nivel 20 Además Cascada Cascade La talento De la primera heroica La han incrementado La reducción De reutilización De 25 a 30 segundos Así que Esto más o menos Compensa El tema De que la hayan aumentado De base A la bola de nieve De la avalancha El tipo de reutilización Amuradino Ojito Que han tocado Muradino Solo han tocado una cosa El Thunder Club La W La han incrementado La reducción De movimiento De velocidad de movimiento Y velocidad de ataque De un 25 a 30% Un pequeño buff Que ni notaremos Stitches Tenemos a puntos Por aquí De base Le han reducido La vida De 350 a 3060 Un nerfillo Ahí a la vida Y a la reducción De vida De puntos Después al gancho Le han incrementado El rango Al gancho En uno Así que Recuperando un poquito Más de rango Que había estado Perdiendo A lo largo De los parches Y del tiempo Puntos En la Q Y a la W Han reducido El mana De 40 a 35 Y como funcionalidad Añadida Hace un 50% De daño Extra A Esbirros Y mercenarios Así que Si puntos Era uno De los parques Que limpiaba Mejor Había más limpieza De líneas Pues ahora más Todavía con la W Porque le hace un 51% Extra de daño Además A nivel 13 Que todavía Han tocado aquí A puntos El Fishing Hook Talento de la Q Le han reducido El gancho largo ¿Vale? Es ese talento El rango Lo han reducido Un 50% Un 40% Así que Supongo que En general Se quedará igual ¿Vale? Pero Tenemos más rango De base Y menos Por el talento Tenemos por aquí A Chul También De base Nuestra Q Le ha reducido El daño De 200 A 190 Y el daño De los esqueletos De los guerreros esqueletos Lo ha reducido De 46 a 40 Así que Más nerfillos Para Chul Que ya venía De un nerfeo previo A nivel 4 Además Hailors Talento Del rasgo La La velocidad de movimiento Y de ataque Los bonos De velocidad de movimiento Y de ataque Se han reducido Un 30 A un 25% Esto es un talento Si no me equivoco De los esqueletos Y a nivel 16 Es un talento De la W La reducción de daño De los golpes De Guadaña Se han reducido Un 40 A un 30% Que por cierto La W De todas formas Está rotisísísima Contra enemigos Melee Súper bueno Chul O sea Talento W Hacedos una build De golpes De Guadaña Contra un equipo Melee Vais a flipar Vais a flipar Es el parámetro Para eso Y para una doble limpieza Es lo único Que brilla Chul Tenemos ahí De él Talentos a nivel 1 Light of Carabore Talento de la Q El bonus de curación Cuando impactas A un hero enemigo Se ha incrementado Un 40 A un 45% Y el bonus de curación Cuando impactas A más de un hero enemigo Se ha incrementado Un 80 A un 90% Este es el talento A nivel 1 De la Q Que si bien Yo nunca uso Porque uso La perspicacia de Marat Ahí está Mejorado Downless Talento pasivo También a nivel 1 La armadura física Se ha reducido De 50 a 40 Y perspicacia de Marat Marat de Insight Talento pasivo Le han incrementado La curación O sea mejora todavía Aquí a Marat De 128 a 135 Hay que pensar Que esto es de base A nivel 1 Y va escalando Tenemos a Karathin De base El Breath of Heaven La W La curación en área La aumenta de la curación De 276 a 285 Ojito Después Morales Safe War La W La armadura Ha aumentado De 30 a 35 También pequeña mejora Para Morales A nivel 10 A Regar Bloodlust Han reducido Han nerfeado Ansia de Sangre Como era de esperar La duración De 8 a 6 segundos Y La curación De los ataques básicos Se ha reducido Un 40 a 30% Un gran nerfeo Para Bloodlust Supongo que Durante una época No veremos Lobillos Con Ansia de Sangre Majev Ojito que a Majev Le han hecho Un par de cambios Interesantes A nivel 1 El Pursuit of Vengeance Es Talento de la W Con funcionalidad Añadida Cada héroe Impactado por el Espíritu De Venganza Que es nuestro Héroe reduce El cooldown De Umbral Blind En un segundo Umbral Blind Que es nuestro Y es un talento De la W No entiendo Ah no Umbral Blind Debe ser la W Claro Debe ser Enganchar Es el talento De reducción De cooldown De La W No Este talento Es así No O sea Esto está muy bien Para la W Que me hago yo A mi me gusta Hacer build De reducción De reutilización De E A base de W Y esto además Te da Reducción De reutilización De W A base De E O sea Nos hemos metido En un círculo Guay A nivel 7 Bonds of Corruption Como funcionalidad Añadido a los enemigos Atraídos por Umbral Blind Que es nuestra W Tienen su velocidad Tienen su velocidad De movimiento reducida En 20% Durante 4 segundos A nivel 10 Además Containment Disk Que es la heroica Que poco se usa La que te deja En la prisión cristalina Reduce el tiempo De reutilización De 50 a 40 segundos Y el mana De su coste De 60 a 50 A nivel 16 Además Vengeful Knives Talento de la Q Nueva funcionalidad Hace Daño A los enemigos En el siguiente Casteo De Abanico De cuchillos Vale El casteo De tu siguiente Q A los enemigos Espera Espera Que aquí Que está pasando De lindamente Vale Hacer daño Con nuestra Q A los enemigos Te da un 1% De daño Extra En tu siguiente Lanzamiento De Q A los enemigos Hasta Dice hasta aquí Hasta un máximo De un 5% Es eso Si Vale Me ha costado aquí De la traducción Y la comprensión Lectora Tenemos Cassia Ojito A Cassia La van a nerfear Probablemente Le han reducido El daño básico De ataque De 130 a 125 De ataques básicos La vida Se ha reducido De 1660 No son muchos Se ve que están Intentando encontrar El punto De Cassia Que está muy rota La regeneración De salud Acorde A su vida Se han nerfeado También A nivel 1 Cherches Strikes Talento pasivo El bonus De la velocidad De ataque Se reduce Un 20 A un 15% Y el bonus De ataque De daño De ataque Se reduce De un 20 A un 15% También Esto es para autoataques A nivel 4 Tenemos el Plate of the whale Las placas De ballena Es que no sé Como si lo traducen De memoria Así que no Lo he dicho antes El bonus De curación De regeneración De la vida Mejor dicho Se reduce De un 7 A 6 Imagino Que esto es De vida Por segundo Y el bonus De regeneración De vida Cuando está Del todo cargado Se reduce De un 14 De vida Por segundo A 12 Esto es de base Pero creo que Ser que a la vida Por segundo Es el talento De la placa De ballena Del plate of the whale Si no me equivoco Por cierto Sé que están haciendo Unas notas de patch Un poco extrañas Porque las estoy traduciendo Así Pero más o menos Los entendemos Pese a que Como no tengo Juego en inglés Ciertos talentos No me suenan Por el nombre Pero más o menos Vamos a estar viendo Cuáles son Por conocimiento De personajes Suscribíos al canal Si no lo estáis Importante Seguidme en las redes sociales Y aprovecho Tiendo aquí un inciso Que ahora seguiremos Para deciros que en Twitter Hay concursos De cosas siempre activas Tengo como 30 cosas Que tengo que sortear Hago un concurso Que dura una semana Así que tendremos concursos Hasta el año que viene De héroes Skins Monturas Todo lo del último evento En cuanto me lleguen Cosas del siguiente evento Pues aceleraré los concursos Haremos concursos De varias cosas a la vez Y ya está Concursos en los sorteos Así que pasar por Twitter Y darle al sorteo Solo es darle retweet Y follow al Twitter Que es Cásico sorteo De Twitter ajeroso Estas que no quería hacer Pero al final Le he quitado Así que Go ¿Qué más? Nos habíamos dejado El talento nivel 7 Search of Light Talento del trade Del rasgo La reducción El daño de 300 A 285 Este es el talento Que hace daño en área Muy muy burro De base Han reducido el daño Aún así Me parece poquito Pequeño Un nerf de los acacia A ver si han encontrado El punto Vamos con Gal A nivel 4 El double back Le han quitado Talento de la W El rising dread Lo han movido Del 13 A nivel 4 Y con funcionalidad añadida Reactivar el detor Que es nuestra E Ah no Es nuestro W Y reservará El tercer rebote Esto no sé exactamente A qué se refiere Esto de reservar El tercer rebote De la W Cuando lo reactivamos Habría que Y habrá que probarlo Verlo in situ Porque a veces Las notas del parche No te dejan No te aclaran Bien Al menos a mí Esto de reservar El tercer rebote De la W De Gal Cuando lo reactivamos Qué significa exactamente Que no rebota Una tercera vez Y tiene menos cooldown Eso no lo pone Que es el talento Que vota al revés Y Pero aquí pone Ah reverse Pone reverse No sé Muy bien Ya lo hemos entendido Es ese talento Pero eso ya estaba Funcionalidad añadida No estaba ese talento Ya no hacía esto Que cuando lo reactivabas Votaba al revés En lugar de votar Hacia adelante Eso ya estaba Esto Comprensión lectora Es importante Pero lo más importante Es leer lo que pone Que pone reverse No reserve Es eso Cambiar el sentido A nivel 13 Pues eso El talento Tú tiras la W Y con este talento Cuando la reactivas En lugar de votar El tercer bote Hacia delante Voto hacia atrás Esto es para poder Enganchar más gente Con la W Sin embargo Yo creo que este talento Ya existía Me parece muy raro Pone nueva funcionalidad Lo ha movido A nivel 13 El racing 3 No sé A nivel 13 El Sitchotic 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 Break No sé que es Sitchotic Psicótico No es Sitchotic Supongo que sí Lo ha movido Del nivel 20 Al 13 Y como funciona De daña ida Hace que el daño A héroes De Gal Se incremente Un 10% A nivel 20 Tenemos el nuevo talento El Twilight Frenzy Talento activo Que al activarlo Reduce El tipo de reutilización De Shadow Flame Y de Dread Orb En 2 segundos Durante los siguientes 6 segundos Y tiene 30 segundos De cooldown Shadow Flame Es nuestra Q Y Dread Orb Es nuestra W Así que Podremos spamear habilidades Durante los siguientes 6 segundos Básicamente Con 30 segundos De cooldown No está mal Este nuevo talento Del Twilight Frenzy Greyman Cringgris Talentos A nivel 10 Kars Kars Bullet La bala maldita La ha reducido Escape Kars ¿Cómo se pronuncia? Algo así La ha reducido El daño de 40 A un 35% De la salud máxima Del objetivo O sea un nerfeillo Adicional Para nuestra segunda Heroica del Lobo Para la bala maldita Mephisto De base Lighting Nova Nuestra W La ha reducido El daño de 45 43 Ojito Nerfeillo A la Que más me gusta La de la W Porque nerfean La Lighting Nova De base A nivel 1 Furious Spark Le han reducido El daño De 72 A 65 De base W A este talento También un nerfeillo Para esa build Y a nivel 13 A Bowred Skull Tiene Le han incrementado El damage El spell bonus De un 20 25% Así que La última vez De tocar a Mephisto Lo que hicieron Fue nerfearle Un poco la build De Q Y mejorar La build De W Que venía Antes de una Build De W Potente Y una build De Q Baja Y ahora Como se usa Más la build De W Lo que han hecho Es toquear Un poco A ver si hay Ahí Pues el equilibrio Perfecto A la hora De Esto que buscan Siempre A la hora De que haya Dos opciones Viables Son viables Pero Equilibradas Ya sea La que quieras Ir A build W O build De Q O una mezcla De ambas Esto es lo que Intentan hacer Siempre En los parches De equilibrio Tasadar Talentos Nerfellos A tasadar Probablemente A nivel 7 El beam Alignment Ya No incrementa El rango Del ataque Básico De tasadar Es el talento De la Q A nivel 7 Y ahora Como funcionalidad Añadida Reduce el coste De maná De nuestra Q De 55 45 Ojito Que esto En lugar de nerfeo Me parece Más Un bufeo Un bufo A nuestra build Al menos De Q De momento Y a nivel 7 También El arch Discharge Como funcionalidad Añadida Añadida Cuando tenemos El resonance Beam Totalmente cargado Que es nuestro El autoataque Incrementa El Rango De autoataques En 1 Así que se lo han quitado Al talento De la Q Y se lo han puesto Al talento pasivo Lo cual Tiene sentido Es que hay Un par de talentos Que no tienen mucho sentido En Tasadar Bueno Sentido Que no cuadran exactamente A la hora de hacerte builds Este es uno de ellos A nivel 10 El arch Le han reducido El escudo En 40 Un 30% De la vida Máxima Pues no hay mucho Nerfeo Aquí no le dan nerfeo A la build de Q A Tasadar Yo consideraba Que estaba un poco subida Pero oye Se ve que ellos No lo consideran lo mismo Tycus Ojito Que me han tocado Tycus Y veo muchas notas De parche en Tycus Talentos Varios talentos Han Reordenado Para Seguir La Normal convection Esto Para seguir El orden Normal De Q W Etc A nivel 7 Rendless Soldier Un talento pasivo Han inventado La armadura De 25 a 30 A nivel 13 Spry and Prey Talento de la Q Nueva funcionalidad Overkill También ralentiza La velocidad de movimiento El 25% Overkill es nuestra Q Si no me equivoco Es lo de quedarte pegando Ahí Y puedes moverte Mientras pegas A nivel 13 Tenemos Es Spry and Prey Esto es lo que Espera Espera Que ha habido aquí Vale Esto ya os lo he leído A nivel 13 También tenemos Neo Steel Coating Le han incrementado La duración de 3 A 4 segundos La activa Es un talento activo De nivel 13 Me suena que esto De armadura Si no me equivoco No lo tengo muy claro No es un talento que use A nivel 16 Lead Rain Talento de la Q Lo han quitado Scythling Attacks Lo han movido A nivel 20 Es un talento pasivo Y Armor Piecing Rounds Talento de la Q Como nueva funcionalidad Cada vez que Nuestra Q Hace daño Impacta A un enemigo Su daño Contra ese enemigo Se incrementa un 15% Y está quedándose Hasta un 60% De daño Titan's Grenade Talento de la W También a nivel 16 Es el de Hacer daño Por porcentaje de vida De la granada Como nueva funcionalidad Cada héroe enemigo Impactado por la granada De fragmentación Nuestra W Reduce su cooldown En un segundo Está guay Una mejora ahí Para la granada Mejoras Creo en general Para Tycho El cual está bien Porque se usa Porque es un héroe Interesante A nivel 20 Nuevo talento Can do this all day Reduce el cooldown De overkill De la Q En 4 segundos Y cuando lo estás canalizando Ganas 40 de armadura Así que Al parecer Han querido Abrir una nueva build De Q Que no se usa Se usa en plan La Q se usa en plan Pues extra Para matar Para perseguir Y hacer daño en movimiento Pues ahora Ahora la han metido Un par de cosillas A ver si La gente Le mete talentos A la Q Invierte en ella Llegamos al final A la corrección De errores Ana La han correcido Un error Que hacía Que los vampire rounds Progresasen a través De los blinks Y la evasión Artanis Cuando usabas la Q Te cobraban Una humana Que era incorrecto Al usar la E Y ETC El cooldown De Gitas Hero Se activaba En un momento Que no debía Tasa dar No revelaba Los tumores Con el oráculo Y melena blanca El Signly Great Staff Funcionaba En objetivos Que no eran Heroicos Que no se que es Pero vamos 3 o 4 Bugs Fijados Arreglados Quiero decir Sin más En general Parche de balanceo De equilibrio Nada muy Impresionante Pero un par de cosillas Que tenemos que probar Y un par de cambios A héroes Que hacía un montón Que no tocaban Por ejemplo Johanna Johanna la han nerfeado Mira aquí la tenemos Joanna es una heroína Un ataque Que se suele usar mucho Y la han nerfeado cosas El rasgo de base La han nerfeado La era un skin Vamos a tener que adaptarnos A Lo que parecen Pequeños cambios Pero no son tantos Cuando son cambios En cosas que usamos Habitualmente Espero que os haya gustado Que os sirva Que os leo el parche Como siempre Para los vaguillos Y las vaguillas Y de paso Si yo también me entero Que tengáis un buen día Tarde noche Nos vemos En el nexo Chao 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 chao